Un saludo Un saludo Ya me toqué a mi entonces algo En ningún lugar Ah, ese man Ha estado en una En esta esquinita puesto así Ahí, ahí, tuyo, tuyo Eso No No Si, hay un malo No 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 ahi les vano, les vano hay uno hay uno muerto, muerto hay otro, hay otro hay otro, hay otro hay otro hay otro, hay otro hay otro, hay otro hay otro todo ese lado maratón si le sacamos somos dios vamos todos con vasney jajaja se pone jajaja ay que baño tengo un segundo piso hay otro hay otro hay otro hay otro hay otro hay otro no 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 ¡Felicito reconocimiento ya! ¡Felicito cargador! Va a intentar estar acá abajo de sus sueños. ¡Uy! Están con uno. ¡Muertos! 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 ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Solo falta uno! Tendría que ser kill camp yo ahí. Ya está ya. ¡Cabón! ¡No te va! ¡Pero sé que el novio lo va a ganar! ¡No te va! ¡No te va! ¡Gigi! ¡Gigi! Debí haber sido yo la kill camp yo. Salvé el punto. Y retiré de él. ¡Sumbre el día! ¡Aventureble! ¡Muy bueno! ¡Muerto, muerto! ¡Bien! ¡Mueve! ¡Sumbre el día! ¡Sumbre el día de la terapia! ¡Lo doy la vuelta! ¡Lo doy la vuelta! Es ese tiro recetando bacán. Ya escuché por ahí un platito Empiezan a hacer ejercicio Tienen ansiedad Eh, ¿con qué se mató ese man? Estamos llegando Uy Yo tenía miedo Fue que sí Todavía no lo sé Estoy todavía entretenido en el celda Pesa, man Ahí hay El parador Si le ves ¿Sabe salir por donde las Gerudo? Por donde está el Clio ¡Ay! Recarga, atrás, atrás, atrás Ataquen, ataquen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bются! ¡Gracias! Homás, reales van por medio, van por medio uy otro, otro mas holi que habían dos ahi echados que se acaban, se acaban las de segundo oh que dios limpiado afro ya estamos, uy no escaleras uy casi la que me salio creo que de aquí fuera pura suerte fuera pura suerte que locura saman les manda a carajo manco si fue cheater 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 saman le esta mandando a la puta 7 secs uuuuuh que cura le disen hay otro hay otro hay otro no escaleras se atraveso por el sillón laval para cambiar de stanza ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Se me acabó! ¡Se me acabó! ¡Se me acabó! ¡Se me acabó! ¡Ahhh! ¡Toma! 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 ¡Ahí van! ¡Van! ¡Van! ¡Por la parte de atrás! ¡Por la parte de atrás! ¡Cuidado! ¡Va uno por el camino! ¡Uy no! ¡Uy! 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 ¡Ahhh! ¡No cuesta! ¡Jejeje! ¡Me dio un escapitazo! ¡Man! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hice trece bajas! ¡Yo dos! ¡Jejeje! ¡Que va! ¡Hajaja! Pero no estamos... 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 No estamos! No estamos... No estamos... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.